Me junté con la diseñadora Lee Eterni que tiene diademas bellas para cualquier ocasión y pensé que sería fantástico de enseñar algunos peinados elegantes de cabello rizado perfectos para bodas, quinceañeras o otros eventos formales. El primer peinado es el más fácil. Solo necesitas una diadema y tus rizos. Muchas personas subestiman qué tan elegante el cabello rizado puede ser, pero con un solo accesorio puedes arreglar tu cabello rizado bien formal en tu día especial. Este peinado fácilmente puede ser tu look, pero si no quieres cabello formando sobre tu cara, puedes tomar esas piezas y asegurarlos con una horquilla o un pasador por detrás de tu cabeza. Novias, considera agregar un velo a este peinado o los otros de este video. El próximo también es un poco fácil. Solo tienes que partir tu cabello como lo quieres y tomar dos secciones grandes de lo que marca tu cara. De ahí con el resto de tu cabello, amárralo en la cola de caballo bajo y flojo. Con tu primera sección, empieza a retorcer el cabello sobre los bordes y mientras estás retorciendo, toma más piezas de cabello. Cuando el twist llega a la cola de caballo, asegúralo con un pasador encima de la cola. Empiece a hacer lo mismo con el otro lado, retorciendo sobre los bordes, tomando más piezas mientras retuerces. Y cuando llegas a la cola de caballo, asegúralo encima de la cola con un pasador. Para este peinado, voy a usar otra diadema de liaterni. Lo coloqué con las flores sobre los twists, pero escondí la parte de abajo de la diadema dentro de mi cabello. Finalmente, con el resto de mi cabello, lo enrollé hacia mi cabeza para formar un moño y lo aseguré con un pasador para que este peinado elegante no se moviera. Y una vez más novias, las recomiendo asegurar el velo debajo del moño. El próximo peinado toma un poco más de tiempo, pero un moño alto es suficiente. Después de partir tu cabello como te gusta, aparte piezas que marcan tu cara. Toma el resto de tu cabello y amárralo en una cola alta. Si querrás hacer un moño alto, como les dije, puedes hacer eso como un look alternativo. Pero yo voy a hacer este peinado un poco único. Ahora, lo que yo hice fue tomar una sección de la cola alta y retorcerlo ligeramente por las puntas y después asegurar las puntas por la cola para formar un lazo como lo ven. Una vez más, tomo una sección, retorzando ligeramente en las puntas y lo aseguro con un pasador por la cola para formar otro lazo. Y así sucesivamente hasta que no hay más piezas. Estoy usando otra diadema de Lía Terni, pero esta vez al revés para decorar la parte atrás de mi cabeza. Lo coloqué para que las puntas de la diadema estarán donde queda la pieza que separe con más cabello. De ahí, con las piezas que enmarcan mi cara, retorcí las puntas y las aseguré sobre la cola con un pasador. Si no quieres usar velo, esta es una buena opción para vestir el parte atrás de tu cabeza. Para el próximo peinado, estoy usando una diadema de Lía Terni que tiene más del diseño en un lado que el otro. Solo voy a tomar una sección pequeña de la parte superior de mi cabeza. Hago un puff para levantar el cabello por el borde y lo amarro flojamente. Tomé una pieza de cabello y lo amarré alrededor de la cola para esconder el amarrador. Ahora, para que no se cae el puff, agregue unos pasadores por detrás del puff para que quedara alta y en su lugar. Esta diadema en particular, como muchas las de Lía Terni, viene con un cerrador. Lo que yo hice fue colocar la diadema donde lo quería y lo cerré debajo de mi cabello para que se quedara en su lugar. Me encanta este peinado para bodas, pero también me imagino que es un peinado perfecto para una quinceañera. Este peinado que viene es súper fácil y aunque ya tengo este tutorial en mi canal, lo quería probar con esta diadema maravillosa de Lía Terni. Solo tienes que colocar la diadema sobre tu cabeza así como lo ven. Si quieres, lo puedes dejar así nomás para un look bohemio. Pero para este peinado recogido, tomé una pieza grande de cabello, lo torcí y lo metí entre la diadema y mi cabeza. Y finalmente lo jalé y lo junté con el resto de mi cabello. Otra vez con el otro lado, tomé una pieza grande de cabello, lo torcí y lo metí entre la diadema y mi cabeza. Lo jalé y lo junté con el resto de mi cabello. Continúe de hacer esos pasos hasta que llegas por detrás de tu cabeza. Y luego solo tienes que torcer el cabello que falta y meterlo en el hueco que creaste. Puedes dejar la diadema en la frente como lo ven. A mí me encanta este look porque me acuerda de mi mamá y un peinado similar que ella llevó en su boda. Pero otra opción es de empujar la diadema hacia atrás para un look más real como princesa. Puedo imaginar este peinado con un velo asegurado debajo de o sobre los twists. Para mi último peinado y probablemente mi favorito, moví la mayoría de mi cabello a un lado. Y al otro lado empecé a retorcer mi cabello un poco hasta llegar como detrás del oído. Después lo aseguré con unos pasadores. Voy a usar este pen de Lea Terny. Lo aseguré a lo largo del twist y eso fue todo. Me encanta este look. Es súper elegante y bien fácil. Si prefieres tener el cabello más recogido o seguro, una opción es de tomar una pieza de cabello arriba del oído y formar una trenza floja como lo ven. Y de ahí traerlo por detrás de la cabeza para asegurarlo dentro del cabello. Lo hice otra vez con otra pieza, esta vez abajo del oído, formando trenza flojamente y de nuevo trayéndolo por detrás de la cabeza para asegurarlo dentro del cabello. De ahí tomé una pieza más, formé una trenza flojamente y esta vez lo llevé alrededor de mi cabello y solo lo amarré con la misma pieza. Me fijé que no era necesario de usar una horquilla o el pasador. Este look me imagino que sería muy lindo con cabello más largo, pero todavía se ve muy elegante como lo tengo ahora. Y eso es todo. Peinados elegantes y súper fáciles para ocasiones formales si eres novia, dama o quinceañera con cabello rizado. Estos peinados serían perfectos para cualquier evento. Por favor, suscríbenme a mi canal antes de que te vayas y dale a este video un dedito arriba para avisarme que estuviste aquí. Y déjame saber en un comentario abajo cuál de estos peinados te gustan más. Asegúrense de ver mis otros videos de peinados para cabello rizado. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!